La presentación de la realidad del purgatorio, que es un dogma de la Iglesia, es muy escasa. Se menciona en el catecismo y las personas que estudian el catecismo pasan por ese pasaje, pasan por esa área del purgatorio. En el Evangelio, cuando se lee la Palabra de Dios en la Eucaristía los domingos, o la Eucaristía en general, se presentan pasajes claros sobre el peligro de la condenación eterna y también la existencia del purgatorio. Hay muchos pasajes que, si alguna cosa está clara en el Evangelio, es la existencia del purgatorio, aún más la del infierno, porque Jesús habla con mucha claridad sobre la ajena y habla de cómo el fuego eterno se consumirá a las almas y habla muchas veces así. Sí, los hermanos cristianos protestan mucho contra nosotros porque no definimos ese dogma del purgatorio en una forma clara y yo no entiendo por qué, porque en realidad yo no creo que pueda estar más clara. Hay un pasaje donde se habla de que cuando tengamos algo pendiente con nuestros hermanos, con nuestro hermano, es mejor que lo arreglemos ya y que arreglemos las cuentas pronto con él, porque si no, ese hermano nos denuncia ante el juez, el juez nos pone en la cárcel y el carcelero no nos deja salir hasta que no paguemos el último centavo. Y cuando nosotros estamos leyendo un lenguaje espiritual como el Evangelio, pues nos damos cuenta de que se está refiriendo directamente al purgatorio, el carcelero es Satanás y el juez, pues obviamente que es Jesús. Y nosotros en un juicio personal donde el alma queda en una transición espiritual de purificación, se encuentra la misericordia de Dios que le da al alma ese libre albedrío aún en el último momento de su vida, que tenemos plasmado con claridad en el ejemplo de la cruz, cuando Jesús le da la salvación a un ladrón que está al lado de él. Y es el último momento de la vida del ladrón. Pero con eso nos enseña el Señor que esa misericordia llega hasta el último momento del alma. Lo mismo, la misericordia de Dios se manifiesta, hay dos elementos claros de esa misericordia de Dios en la muerte de Jesús y en la resurrección. En la muerte se lleva un ladrón con él, le perdona todo, y en la resurrección se le aparece primero a una mujer a quien más espíritus del mundo le sacó. No se le apareció a la Virgen María ni en el Evangelio. Es posible que la Virgen María lo haya visto primero que todos, pero en la humildad de la encarnación de Cristo, el Padre Celestial guardó a María y la guardó en una forma tan increíble que le dio la perfecta humildad. Y a lo mejor por eso no aparece, yo no dudaría que el Señor le apareció a la Virgen primero, pero en el Evangelio aparece la primera persona, es María Magdalena. ¿Y cuál es el ejemplo en esas dos trascendencias del Evangelio? Una, esa misericordia que se lleva un ladrón y al último momento se arrepiente. Y la otra, que se le aparece a la persona que estaba en más pecado de todas las mujeres que andaban con él, que es la que le sacó siete espíritus inmundos. Entonces, la presencia del purgatorio es no solamente un dogma de la Iglesia, pero una necesidad cristiana. Nosotros tenemos que tener los ojos puestos en la realidad que nos rodea. La realidad es infierno, purgatorio y cielo. Esas son las realidades espirituales. Y si nosotros le perdemos de vista a esas realidades, entonces es como decir que usted va en un automóvil y tiene que tener cuidado, que tenga gasolina, que tenga el timón bien manejadito y observe las señales de tráfico. Si usted no tiene esos tres elementos bien concentrados, estrella, le pasa algo o el carro se vara. Alguna cosa sucede pero no llega, no le funciona el vehículo, por decir así. El vehículo del espíritu está centrado en tres elementos importantes como meta absolutamente clara. Una, si es pecado, la meta es directo al infierno. Si tiene una reconciliación y conoce los sacramentos, tiene la posibilidad de hacer la obediencia perfecta del Señor siguiendo la cabalidad y llegar al cielo, o tener que pasar por un purgatorio doloroso por no haber superado exactamente todo lo que había prometido superar dentro del sacramento de la reconciliación, en esa entrada y salida del cristiano que cae y se levanta, que cae y se levanta y de repente en una de esas caídas y levantadas el Señor lo llama, se le acaba su vida y termina en la última caída que es en el purgatorio, que es la más dolorosa. Entonces, antes de empezar esta reflexión del purgatorio, yo le voy a pedir al Señor que nos dé su palabra para en ese espíritu hacer esta reflexión. Y el Señor me lleva a Job en el capítulo 14, versículo 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y harto de pesares, como flor brota y se marchita, se esfuma como sombra pasajera, y fijas en este tus ojos, los citas a juicio ante ti. ¿Quién puede hacer puro lo impuro? Nadie. Si sus días están previstos, contados por ti sus meses, un límite que no franqueará, ya, aparta tu vista y déjalo en paz, que disfrute su jornada laboral. Un árbol tiene esperanza, aún talado, vuelve a retoñar, sus renuevos brotan sin parar, aunque vieja sus raíces enterradas con un tronco que agoniza en el polvo, al contacto con el agua reverdece y echa ramas como una planta joven, pero el hombre muere y queda inerte. ¿Cuándo expira el mortal? ¿Dónde está? El agua del mar se evapora y los ríos se secan y aridecen, y el hombre se acuesta y no se alza, se gastarán los cielos y no despertará de su sueño, no espabilará. Ojalá en el Seol me escondieras, me ocultaras mientras pasa tu cólera, fijaras una fecha para acordarte de mí, pero ¿puede el hombre muerto revivir? Todo el tiempo de mi milicia esperaría, ansioso a que llegase mi relevo. Te llamaría y tú responderías, anhelando la obra de tus manos, no controlarías mis errores como ahora cuentas mis pasos, cerrarías en un saco mi delito, blanquearías con cal mi pecado. Como monte que acaba derrumbándose, como rocas desplazadas de su sitio, como agua que erosiona las piedras, como aluvión que arrastra el barro, así acabas tú con la esperanza del hombre, lo aplastas para siempre y se va, lo desfiguras y luego lo olvidas, medran sus hijos y no se entera, son despreciados y no lo advierte, solo siente el dolor de su carne, tan solo se lamenta por su vida. Palabra de Dios. Yo creo que en el lamento de Job, nosotros encontramos la angustia de nuestra existencia. Primero, el alma, por mucho que el alma tenga una paz espiritual por sus devociones, su compromiso con Dios, la obediencia, de todas maneras nosotros, dentro de nosotros siempre tenemos el conocimiento de nuestras limitaciones, el conocimiento de nuestras debilidades, el conocimiento de tantas áreas que no hemos podido superar. Y entonces, al conocer nosotros estos misterios de que hay infierno, hay purgatorio y también es esperanza del cielo, ¿cuántas veces nosotros no nos preguntamos, si nosotros muriésemos en este momento, ¿qué pasaría? ¿Dónde quedaríamos? En algún momento hay personas que de repente no tienen una responsabilidad espiritual lo suficientemente humilde como para aceptar de que es mejor que creerse menos que más, porque es una recomendación espiritual que está en el Evangelio con mucha claridad. El Señor dice, en otras palabras dice también, créete siempre inferior a los demás, porque en esa forma nunca te van a ofender y en esa forma mantienes tu humildad. Cuando te crees un poco mejor que los otros, te van a ofender, porque si ellos no te respetan como tú esperas que te respeten y te aprecian, tu amor propio se va a reventar. Entonces, en la relación del hombre con todos estos estados que son inminentes en nuestra vida como infierno, purgatorio y cielo, el hombre vive interiormente una ansiedad que no está muy expuesta a la luz, porque el corazón no quiere manejarla, pero sí mantiene interiormente ese vacío y es, yo estoy hablando de personas que están conscientes de la fe y que caminan con Dios, bien o mal, pero caminan con Él. Porque si hablamos de una persona que no está con Dios, esta no sería la reflexión para esa persona, en este caso particular. Pero hablando de una persona sí que está trabajando en la fe, que tiene sus luchas interiores, que le duelen sus caídas en el pecado, que le cuesta tanto trabajo el entender que hay que levantarse otra vez, arrepentirse otra vez, confesarse otra vez, intentar otra vez. Y todo este dolor del cristiano, que es nuestra cruz, porque una de las cruces más grandes que llevamos nosotros como cristianos es la obediencia. La obediencia pesa. La obediencia es una de las más grandes dificultades. Porque cuando hablamos de la cruz, tenemos que entender de que la cruz más grande del hombre son las virtudes. ¿Por qué? Porque son las más difíciles de cargar. Porque duele obedecer, duele perdonar, duele ser humilde. Todas las virtudes duelen. Y entonces, ¿qué es lo que más pesa? Lo bueno. ¿Qué es lo que más atormenta? Lo malo. Pero el peso es lo bueno porque es que nos cuesta caminar con Él. La gente diría que el peso de la cruz son las tribulaciones, el dolor, las pruebas. Y en realidad, ese no es el peso de la cruz, esa es la sangre de la cruz. Esa es la sangre de la cruz. Eso es lo que sale de la cruz, que es sangre, que se derrama por el dolor. Pero el peso, el peso de la cruz, es el dolor que da a ser bueno. Fíjese que Jesús, que siendo inocente, llevó el peso del dolor de los hombres que no pueden ser buenos. Ese es el peso que llevó Él. Y entonces nosotros, que no somos Dios y que no somos Jesús, ¿cuál es el peso que llevamos? El peso de no poder ser bueno, el peso de las virtudes que nos pesan porque es muy difícil ir a pedir perdón, es muy difícil ser humilde, es muy difícil ser obediente. Nos pesa mucho. Y te nos toca arrastrar eso. Es mucho más fácil salir corriendo de una situación y no solucionarla. No darle la cara a una persona que ofendimos, no ir a restaurar a lo que dañamos. Ese es el camino más fácil porque no pesa, no pesa nada. De repente la conciencia se remuerde un poco y se tapa con otro pecado porque el hombre es como el gato que tapa su excremento con arena. Y el hombre, nosotros estamos dentro de una situación muy difícil porque nosotros estamos distraídos con la creación, distraídos con esos sentidos en la carne, con toda esta carne que tiene tantas cosas en ella que nos mantienen entretenidos. Nuestra racionalidad es otro entretenimiento. Y no hablemos siquiera del entretenimiento del mundo. Son muchas cosas. Y eso nos tapa a nosotros nuestra vida interior. Entonces, las cosas malas que tenemos las tapamos con muchos entretenimientos. Por eso uno peca y sale corriendo a hacer otra cosa para tapar ese pecado como el gato tapa el excremento con la arena, igualito. Entonces, cuando una persona se empieza a desnudar de su interior, empieza a sentir el peso que tiene la virtud. Jesús, el peso que tiene la obediencia, el peso que tiene ser bueno, porque cuesta ser bueno. Y entonces, en esto aparece el purgatorio. Porque la reflexión del purgatorio, primero, pues quiero decirles que estamos hablando de algo que es dogma de la iglesia. O sea, que no estamos hablando de aquí de algo que nos estamos imaginando que pueda existir. Es algo que ha sido revelado a la iglesia por el Espíritu Santo. Algo que ha sido certificado por Jesús cuando vino entre nosotros. Algo que viene inclusive del Antiguo Testamento. Cuando en Macabeos, Judas recoge los muertos de la batalla y hay cosas muy interesantes en estos pasajes. En el primer libro de los Macabeos, y cuando ustedes lean los libros de los Macabeos, el 1 y 2, vayan a mirar las áreas de funerales. Hay varios funerales en los libros. Y en esos funerales van a encontrar pasajes donde se certifica la existencia del purgatorio, inclusive la resurrección. Judas habla de creer en la resurrección de los muertos. Estamos hablando de mucho tiempo antes de Cristo. Y ya el Espíritu Santo se manifestaba con la misma claridad. Y se hablaba de Judas mandar a Jerusalén dinero para que oraran por los muertos, para que se salvaran. Porque se dieron cuenta que habían perdido una batalla porque habían pecado. Porque los Macabeos estaban ganando todas las batallas y perdieron una. Y de repente se fueron y cuando le abrieron las túnicas a los soldados, tenían amuletos. Estaban haciendo cosas que estaban adorando a otros dioses. Entonces Judas se dio cuenta que habían perdido la batalla porque su ejército había pecado, había traicionado a Dios. Y Dios no los protegió en la batalla y fueron muertos por el enemigo. Entonces Judas recoge los muertos, los entierran, mandan dinero a Jerusalén para que en el templo de Dios oren por los muertos. Y encima de todo dice para que puedan resucitar. Porque él cree en la resurrección. Y también cree en que los muertos están en un estado de purificación. Porque si no, ¿para qué iba a rezar por ellos? Para que ellos estuvieran en un estado de gracia después de que hagan muerto en pecado. Y esa es una certificación en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de que el purgatorio está escrito en palabras claras. Ahora, en los pasajes del Evangelio como el que les mencioné yo, también se encuentra esa aclaración. Entonces, en esta reflexión estamos hablando de algo que es una realidad. Nosotros como cristianos y en la doctrina de nuestra Iglesia Católica tenemos una certificación de que existe el purgatorio y de que existe el infierno y de que existe el cielo y de que este mundo material es transitorio. Y para eso no necesitamos que lo certifiquen de mucho porque nosotros enterramos gente y la vemos morir también y vemos que se muere. Entonces, por eso sabemos que es transitorio. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de nosotros tener una conciencia plena de lo que es purgatorio? Primero, vamos a localizarnos en esta forma. Si nosotros entendemos de que este mundo es transitorio y de que esto se acaba en cualquier momento, nosotros tener una conciencia plena de lo que es purgatorio. Primero, vamos a localizarnos en esta forma. Si nosotros entendemos de que este mundo es transitorio y de que esto se acaba en cualquier momento. Entonces, podríamos hacer un ejercicio espiritual en esta forma. Usted se arrodilla ante el Señor, lo visita en el Sagrario y descubre quién hay dentro de usted. Si dentro de usted hay una persona insegura, una persona llena de miedos, una persona llena de culpa, una persona llena de resentimientos, una persona llena de vacíos afectivos y vacíos de todo tipo, vacíos que causan todas las ansiedades de los deseos por todas las frustraciones que hay y que produce el mundo. Porque nosotros nos hacemos muchas metas en la vida. Unos quieren casarse y no se casaron, otros quieren tener dinero y no tuvieron, otros quieren haber tenido afecto de la familia y no la tuvieron, otros quieren haber sido célebres y muchas cosas y no pudieron y hay muchas frustraciones en el hombre. Entonces, todo esto son posesiones interiores que nos hacen daño. Si usted se va entonces y se arrodilla allá y se empieza a mirar por dentro, eso que usted ve por dentro se llama alma. Porque cuando usted muere, en el momento que se le desvanece esta carne, lo único que queda de usted es eso que usted está reflexionando ahí interiormente. Ese preocupado, esa incertidumbre, ese miedo, esa frustración, ese resentimiento, eso es el alma y así queda formada de eso. Y por eso hay almas en pena, almas que están sufriendo porque no pudieron superar en vida sus frustraciones, la incertidumbre, el miedo, el resentimiento porque no perdonaron o no fueron perdonadas y todo eso es un alma en penas. Entonces, ahí estamos viendo lo que es un purgatorio. ¿Cómo se realiza un purgatorio? Yo estoy acá, nosotros no sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar, Él nos puede llamar en cualquier instante y en este momento nos llamó. Sabemos que muere el cuerpo, no muere el alma, el alma queda paradita ahí donde está, ahí en este momento, pero con la verdad, porque ya ve, ya puede ver. Entonces, al ver instantáneamente, porque no hay tiempo ni espacio en esto, instantáneamente ve toda la verdad. primero ve toda su vida plena, con detalles absolutamente, perfectamente detallados en un instante porque no es, queda el intelecto puro. Nosotros estamos en un intelecto limitado porque estamos en la carne, entonces nosotros somos racionales y no alcanzamos a trascender al espíritu. Por fe, el espíritu en nosotros nos da vida y la vida espiritual se toma en fe. yo creo que hay purgatorio porque así lo creo yo, porque la iglesia me lo ha revelado, lo leo en el evangelio, creo en fe, pero no lo veo. Y todo eso es nuestra fe, pero no lo vemos. Cuando muere, lo ve y se da cuenta de que es una realidad y toda su vida entera hasta el último detalle lo está viendo instantáneamente, instantáneamente. Es como, ustedes oyen hablar de personas que están, que pasaron por un accidente y no sé qué, vieron toda su vida en un momento. A mí me pasó en la experiencia mística que tuve una iluminación de conciencia, así lo llaman los teólogos, y vi toda mi vida. Entonces, pero esto sucede cuando el alma se separa del cuerpo en perfección. Entonces, en este momento ¿qué sucede? El alma ve todo y sabe dónde está. ¿Dónde está? Pues, primero, yo estoy hablando de un alma de purgatorio, no estoy hablando de un alma que se condena, sino entiéndame que estoy hablando de un alma que luchó, que hizo el esfuerzo, que se arrepintió, que cayó, que vivió, prácticamente el purgatorio es el resultado de una mediocridad espiritual, realmente. Porque si uno no fuera mediocre, pues sería perfecto, ¿cierto? Sería una persona completamente definida. No estamos hablando de que el hombre pueda alcanzar la perfección plena en la carne, porque la carne es tan imperfecta que se muere. Por lo tanto, sería una contradicción, pero se encuentra la perfección en el alma, porque el alma sí puede ser perfecta, porque el alma no muere. Entonces, en el alma sí se perfecciona todo. Nosotros diríamos, yo soy humano y la excusa más grande del ser humano es esa. Dice, pero ¿por qué hiciste eso otra vez? Porque soy humano. Entonces, esa es la excusa más grande del ser humano para no crecer. Es que yo soy humano. ¿Cómo puedo salir de mi humanidad yo? ¿Cómo puedes exigirme que mi humanidad se desaparezca? Pues esa es la más grande excusa que tenemos nosotros, ¿no? Porque realmente el Señor dice, yo sé que eres humano, pero precisamente es a esa humanidad que quiero yo que mueras, que mueras a ella. Porque ¿cuál es la enseñanza de la cruz? Morir a nuestra humanidad. Esa es la enseñanza de la cruz. Entonces, el purgatorio está hecho de nuestra humanidad, precisamente porque no quisimos morir a nuestra humanidad, nos toca desaparecerla en el purgatorio. Porque imagínense cómo será de doloroso el estar uno en el espíritu y no haber podido abandonar la carne y no la tiene ya. Es como decir, les voy a poner un ejemplo. Esta es exactamente la presencia del purgatorio en el alma. Cuando a usted se le muere una persona y usted no tuvo tiempo de hacer la paz con esa persona, o tiene cosas inconclusas con esa persona y se murió, pues usted queda con un vacío increíble que no puede llenar y ya no tiene solución. Y toda su vida cuando se acuerda a la persona, hay un vacío ahí porque no se solucionó y ya no puede hacer nada, ya se fue. Eso es lo mismo que le pasa al alma cuando se va de acá y mira su vida. Así, hay, y ya no puede hacer nada porque esa vida ya se fue y no la puede arreglar. Entonces, imagínese en el dolor del alma y saber que todo lo pudo haber solucionado, absolutamente todo, todo, todo. Lo que sucede es que por el mismo entretenimiento en que nosotros vivimos con la carne, con el mundo, con nuestra racionalidad, por eso nosotros dejamos de perfeccionar el alma que debe ser perfecta. Entonces, viviendo nosotros esta realidad espiritual podemos entender qué es el purgatorio. Entonces, el alma que se desprende del cuerpo y no alcanzó esa santidad, pues no puede entrar al cielo porque la condición de la salvación es la santidad. Ahora, el Señor siempre enseña en esta forma. Él dice, si el hombre sabe que existe el cielo y si el hombre sabe que el cielo es gracia y es santidad y es perfección, es pureza, entonces, el hombre ¿por qué no piensa para dónde va? Si el hombre va para el cielo y su meta es el cielo, entonces, ¿qué está haciendo que no se dedica a volverse santo? Porque solamente un santo puede entrar al cielo porque el santo, el cielo está hecho de santos. Entonces, ahí viene la contradicción del cristiano. El cristiano ¿por qué razón termina en el purgatorio siendo tan cristiano? Porque no se concentró en la meta principal que era volverse santo. Entonces, se volvió medio santo y con medio santo no puede entrar al cielo. Lo que le falta le toca completarlo allá y es muy doloroso porque el Señor al mostrarnos a nosotros la verdad nos encontramos con que derrotamos las gracias que nos dio porque la gracia es tan sencilla la gracia. Les voy a dar un ejemplo que el Señor me dio a mí sobre la gracia. Usted es un digamos un padre de familia un papá una mamá y está sentado en la sala de su casa y está muy preocupado porque tiene miedo a las cosas del futuro porque el presente está muy mal entonces tiene problemas económicos o tiene la salud muy mala o no lo quieren o quién sabe cuántas cosas están pasando pero no está bien y está sentado ahí y viene un hijo con problemas que necesita ayuda consejo o necesita un abrazo o una sonrisa o simplemente un hola algo con amor algo y esa persona pasa por ahí cualquier pregunta que le haga le dice esa persona preocupada de la sala ve yo no puedo hoy manejar nada porque estoy muy preocupado les tengo mucho dolor en el hígado o lo que sea yo no puedo déjenme tranquilo esa es una señal de lo que es perder una gracia mire el alma está hecha de luz y la luz se pierde con un acto de desamor ese sencillo acto que les estoy mostrando a ustedes produce un vacío en el alma porque el alma quiere permanentemente amar el alma está hecha de amor y cada vez que el alma no ama cada vez que gana oscuridad entonces cuando uno entra al purgatorio se encuentra con todos los vacíos de amor todo el desamor y en ese desamor es donde se encuentra el purgatorio más doloroso porque el purgatorio está hecho prácticamente de las cosas buenas que dejamos de hacer porque las cosas malas que hicimos el señor no las perdonó pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos y encontramos con que a pesar de que los pecados no están en presencia de Dios porque desaparecieron por el sacramento de la reconciliación de la confesión sin embargo no están desaparecidos de nuestro corazón porque nosotros no nos hemos perdonado y no tenemos paz con eso entonces el encuentro con la realidad del purgatorio comienza con nosotros adentrarnos bien bien en nosotros y darnos cuenta donde estamos nosotros vacíos de amor donde estamos desnutridos espiritualmente donde se encuentra esa incertidumbre ese miedo esa inseguridad esa desesperación ese resentimiento todas esas cosas que son purgatorio puro eso es purgatorio vivo entonces usted en este momento podría saber donde está si está en el purgatorio o está en el cielo y lo que usted sienta dentro de usted que está vacío de amor que está que está inseguro y lleno de miedo es purgatorio entonces piénselo bien hay que terminar con eso esa es la llamada del señor porque el señor nos da esta enseñanza porque el señor está acá dándoles una reflexión a ustedes sobre lo que tienen que hacer porque el señor es el primero que no quieren que ustedes se vayan para el purgatorio porque el señor ya les dio a ustedes un bautismo les dio una fe una doctrina una enseñanza un camino una verdad una luz una vida que las dio en él y son criaturas resucitadas todos ustedes y por esa razón si son criaturas escogidas para la salvación y cada uno de ustedes está escrito en el libro de la vida eterna ya el señor les está dando hasta el último detalle para que ustedes no pisen purgatorio y cuál es el camino a seguir el camino a seguir es mirarnos por dentro no correrle a eso porque es que por mucho esfuerzo espiritual que haga una persona por intermedio de sus devociones sus sacrificios sus ayunos y las prácticas religiosas la obediencia a la liturgia todo esto que envuelve una fe no es suficiente para que el hombre se adentre lo suficiente para descubrirse porque también el enemigo del alma nos engaña con nuestra propia doctrina con nuestra fe con nuestras prácticas espirituales y devociones a veces uno se reza tres rosarios y cuatro en el día es una novena comulga hace eso y cree que está bien y en realidad está bien en la obediencia de esas devociones y de las prácticas religiosas pero no necesariamente está bien en su interior porque de repente todavía tiene la misma cantidad de miedo todavía tiene la misma cantidad de incertidumbre todavía tiene la misma cantidad de resentimientos todavía tiene la misma cantidad de ansiedades y de deseos frustrados entonces ¿qué pasa? nada de lo que se está practicando y haciendo está sirviendo para nada entonces hay una angustia porque uno encuentra muchas personas en los grupos de oración en la iglesia que ve uno el esfuerzo que están haciendo tan grande por estar ahí por sentir el espíritu del señor por crecer por mejorar pero les ve uno esa angustia porque no se pueden mover no pueden cambiar no son capaces ni de cambiar el mal genio no son capaces de dejar un vicio cualquiera que sea el vicio no son capaces de eso entonces no progresa nada no progresa y eso es una frustración horrible porque si uno está practicando tantas cosas buenas y si uno está metido en tanta devoción y tanta cosa y es hasta caritativo y tiene hasta moral prójimo en muchas cosas y cómo es posible que no cambie que no cambie entonces ese dolor del alma es el que tenemos que cuidar porque ahí está el purgatorio ese es el purgatorio el purgatorio está hecho de eso si usted no importa lo que usted haya hecho de bueno en la vida si usted no se hizo bueno dentro de usted y no entró en paz con usted no hizo nada porque se va a encontrar que aunque está en el purgatorio entonces es muy doloroso por eso el eclesiástico dice nunca hagas el bien si te vas a perjudicar y qué quiere decir eso no te pongas a hacer 50 mil devociones si tú no te has sanado interiormente porque qué sucede con tanta devoción que es como un eco que te da una falsa creencia de que estás bien y resulta que eso no te está ayudando y con esto no quiere decir que no vamos a hacer las devociones que no vamos a practicarlas y a orar y a hacer todo no, no quiere decir eso sino que lo que quiere decir es que no nos escapemos dentro de la doctrina no nos escapemos dentro de las prácticas religiosas no nos escapemos de los sacrificios porque mire las enseñanzas del señor que está muy clara dice yo no quiero locastos yo no quiero sacrificios yo quiero tu corazón tu amor que me entregues eso sano, puro, perfecto entregado incondicionalmente eso es lo que quiere el señor entonces cuando nosotros le llevemos un holocausto un sacrificio al señor y le leemos incienso al cielo en nuestras oraciones que sea cuando nosotros sintamos por dentro que también ese incienso viene desde el fondo del alma pero que no venga ese incienso viene desde el fondo del alma pero que no venga desde el fondo de nuestras necesidades ansiedades miedos y frustraciones porque la gran mayoría de las personas que van a orarle al señor van es a pedirle no van a alabarle entonces que sucede si no alabamos primero no solucionamos la necesidad porque primero se tiene que alabar glorificar al señor darle gracias por el don de la vida darle todo a él absolutamente todo a él y luego decirle tú me conoces tú sabes quién soy yo tú conoces este corazón tú lo creaste tú conoces esta alma desde antes de crearla que necesito decirte yo que tengas misericordia de mí y eso y esa es la entrada triunfal a la sanación interior la sanación interior si uno tiene dentro de su interior una serie de elementos como tenemos cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros necesitamos ser sanados por eso estamos acá porque el proceso del mundo de la vida en la carne es un proceso de sanación y al final se convierte en liberación porque esa es la resurrección la resurrección es la perfecta liberación ahora nosotros tenemos procesos de liberaciones graduales que son aquellas liberaciones que recibimos por gracia del Espíritu Santo en la imposición de manos en las oraciones comunitarias en las misas de sanación y en todos estos elementos de sanación que el Señor nos ha dado por intermedio a la iglesia y estas liberaciones graduales son liberaciones de miedos de esto de lo otro de tantas cosas que nos libera el Señor en la gracia que nos da gradualmente a medida que nos acercamos al momento de partida hay algo importante de entender en todo esto y es que nosotros como hablábamos ayer tenemos contados hasta los pelos de la cabeza eso es lo que dice el evangelio si tenemos contados hasta los pelos de la cabeza obviamente tenemos contados los días en la tierra el Señor nos dio exactamente un número de días cuando ustedes ven el profeta llegar donde el rey y el Señor le manda a decir al profeta que se va a morir ya se va a morir ya se acabó el tiempo se acabó todo y el profeta se pone triste y el rey se pone triste y le implora al Señor y le pide misericordia y después vuelve el profeta y le dice me habló el Señor otra vez y te dio diez años más de vida ahora que enseñanzas son esas de la palabra que Dios nos da los números exactos de la vida exactos nosotros Dios sabe cuantos días tenemos en la tierra y que sucede Satanás no conoce el número exacto de la vida de una persona pero como él es intelecto puro puede adivinar porque él es el gran adivinador y por eso todos los adivinadores vienen del diablo porque tienen el espíritu de adivinación como se adivina miren que la astucia de una persona que lee las cartas por ejemplo esa persona tiene un espíritu de adivinación en ella porque el demonio es muy pronto adoptar las personas que se abren a él entonces cuando una cualquier persona puede leer las cartas cualquiera porque es el espíritu del diablo que viene y él adopta a una persona enseguida hasta un niño chiquito ahora las cartas de la ley a usted le saca cosas que son y le predice lo que sea entonces en el espíritu de adivinación se tocan áreas que son es como la astrología el juego de la magia de la astrología con el horóscopo se juegan los astros alineados no sé qué y la gente es tan ingenua que un tipo se los lee de un computador y piensa que le está leyendo el futuro desde un computador y lo que sucede es que son elementos humanos que son que existen en todos nosotros en todos nosotros hay necesidades de esto hay necesidades de aquello hay ausencia de amor o hay abundancia de amor hay todos estos elementos entonces la magia juega con todos ellos y los lanza y seguramente que muchos le van a pegar al otro muchos entonces hoy el horóscopo está más o menos mañana está uuuh así y ahí va porque unas veces le pega bien otras veces no pero esa es la adivinación entonces el demonio por la vida que uno lleva y la forma en que está compenetrándose dentro de su espíritu y estoy hablando otra vez de una persona que está con Dios porque no va a traer a los otros ahora porque pues no podemos poner tantas cosas en este momento hablemos de eso para que no nos confundamos por donde voy yo entonces el demonio está mirando a una persona así y él sabe dice uy pero al ver que se está compenetrando en el espíritu de una forma diferente se da cuenta que su alma ya presiente la partida entonces el intelecto puro del demonio empieza a oler sangre de la víctima quiere decir es como el buitre que está viendo aquel que está caminando por el desierto que no hay agua no hay nada se va a morir y vienen los buitres a dar vueltas esos son los demonios entonces empieza a sentir oh este este se está acercando oh ya y empiezan a acercarse por eso en estas oraciones que hicimos de los ángeles y cerramos con San Miguel Arcángel se habla de ese momento de la muerte para que en ese momento nos defienda el señor de esos buitres que vienen ahí a comerse en el cadáver entonces cuando nosotros entendemos eso nos damos cuenta de que esa persona que va caminando así con esa realidad que se le va acercando para la partida ya por dentro sabe de que todo se le está como 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 se llama fermentando se está fermentando la vida porque se está acercando ya digamos no necesariamente porque falta un día o dos porque ya cada día que pasa pues nos acercamos más a la partida entonces no sabemos si vamos a vivir 20, 30, 50, 80, 90 años el hecho que mi mamá vivió 90 no quiere decir que yo va a vivir 90 no puede ser puedo vivir 100 puedo vivir 30 menos entonces eso no existe en nuestro corazón porque solo Dios sabe cuándo pero el alma si empieza a vivir una serie de experiencias interiores que son intensas que son diferentes se empieza y eso nos damos cuenta nosotros cuando nosotros caminamos con Dios cada día sabemos que nos acercamos más a la partida esa es la conciencia del hombre cristiano el cristiano siempre tiene que tener la muerte pero bien en sus ojos porque el Señor nos aconseja nos dice mantén el momento de tu muerte en la mira en la mira porque si pierdes de vista la muerte vas a perder la vida eso es tan sencillo como eso entonces no pierdas de vista la muerte para que no pierdas la vida entonces poniendo los ojos en la muerte alcanzarás la vida porque si nosotros tenemos los ojos puestos en la muerte pues nosotros no vamos a morir aunque suene como una contradicción porque ¿qué sucede? estamos hablando de la muerte de la carne si tenemos los ojos puestos en la muerte de la carne es como aquel que da un salto entre un abismo de un lado al otro si pone los ojos en el abismo se va para el abismo pero si pone los ojos al otro lado al darle salto llega al otro lado y yo creo que todos nosotros hemos vivido esa experiencia de niños o si algunos de ustedes son deportistas uno sabe de lo que estamos hablando uno tiene que coger el impulso y va a saltar y hay un vacío de una mitad para que usted pueda triunfar le toca poner los ojos en el otro lado si los pone en el abismo se cae entonces ¿cómo se pone los ojos en la muerte para que dé vida? porque al poner los ojos en la muerte tenemos la conciencia de que en esa muerte está la resurrección en esa muerte entonces por eso al poner los ojos en la muerte de la carne nosotros estamos poniendo los ojos en la gracia porque entonces sabemos si yo voy a llegar allá yo no quiero quedarme dentro de la muerte misma quiero trascender a la resurrección o sea yo quiero saltar por entre la muerte a la vida y ese es el salto que el Señor nos llama a dar que entendamos que con los ojos puestos en la muerte podemos trascender a la resurrección para no sumergirnos dentro de esa muerte al saltar entonces el hombre que conoce eso en su corazón y todos los días dice por dentro de sí mismo yo me voy a morir entonces en ese momento dice ¿estoy listo? entonces se da cuenta no estoy listo ¿y qué me toca hacer para prepararme? pues tengo que cambiar ¿qué tengo que cambiar? están tantas cositas tengo que cambiar y hay que empezar hay que empezar porque tienes que estar preparado para eso en justicia divina el hombre es anunciado como mortal pero prometido como inmortal o sea hay una promesa hay una esperanza que es la inmortalidad del alma en Dios en la luz pero también hay una realidad que es una muerte que puede ser eterna también pero la oportunidad está dada todas las herramientas son entregadas el camino está señalado la luz está presente la verdad está descubierta y revelada no hay excusa para perderse entonces tampoco hay excusa para que uno no empiece a trabajar con seriedad en mejorar todo fíjese cómo empiezan las cosas para uno empezar a evitar purgatorio yo les voy a dar un ejercicio usted tiene en la casa o un closet o muchos closets ábralo mire lo que tiene ahí piense cuántas cosas usted usa de las que tiene ahí piense si usted es capaz si usted se atreve a regalar las que no usa y se va a dar cuenta de algo bien doloroso y estoy hablando de simples cosas materiales todavía ni siquiera he entrado al alma estas son cosas externas piense bien cómo es de difícil hacer eso de usted ser capaz de regalar lo que no usa regalarlo y desocupar el closet y sacar todas las cosas que no necesita y decir voy a dejar solo lo que uso nada más porque lo demás no lo necesito y la gente pobre lo puede usar y esto y lo otro y lo otro y se definió y arregló bueno eso sería un ejercicio espiritual que le empezaría a dar a usted una verdadera preparación para la muerte porque sucede cuántas personas no hablan de que hay ruidos en el closet después de que se murió el abuelo y no sé cuántas cosas pues claro es que el abuelo ya no sabe cómo solucionar todas las cosas que dejó ahí porque ya no puede entonces lo que hace es escándalo para que la regalen ¿cierto? y lo y qué sucede y lo peor de todo ¿sabe qué es? que la misma familia llama a un cura para que exorcicen al abuelo para que se lo lleven porque supuestamente es un diablo que llegó y el pobre abuelo no soy yo quiero que regalen esa ropa y dice uy hay un diablo en la casa imagínense el sufrimiento de la pobre alma ¿no? y resulta que esos son los ejercicios espirituales donde nosotros debemos empezar a trabajar hay que empezar por ahí miren que usted y yo lo hice fíjese que uno mira una camisa la mira ahí y no la usa y yo digo no soy capaz de regalarla no soy capaz entonces yo me puedo me puedo imaginar cómo se da de doloroso el purgatorio ustedes pueden imaginar si eso es acá donde uno tiene la oportunidad de regalarla se imagina el purgatorio que ya no la puede regalar y que las personas que las heredaron las manipularon mal las tienen las están usando mal o sea sabiendo que usted la pudo hacer usted mismo y eso sucede y póngase en imaginar lo que es la herencia la gente que deja herencias y entrega todas esas cosas y deja esas cosas mal repartidas y que hay problemas entre los hijos y se dividen y pelean pues se puede imaginar esa alma en el purgatorio mejor dicho es imposible que un alma que dejó una herencia y los hijos pelearon por ella que esa alma se haya ido para el cielo tenga la seguridad de que no es posible porque uno tiene que dejar todas las cosas en la tierra listas y si no le toca vivirlas todavía cuando se habla otra miren les voy a dar un ejemplo de lo que es una descripción perfecta del purgatorio está escrito de que toda rodilla se dobla al nombre de Jesús al pronunciar el nombre de Jesús en el cielo en la tierra y debajo de la tierra nosotros sabemos de que en el infierno nadie dobla la rodilla en el infierno nadie la dobla entonces ¿dónde es debajo de la tierra? pues es el purgatorio a pesar de que según mi experiencia mística muy debajo del purgatorio está el infierno porque el purgatorio es una antesala del cielo pero también es un estado después del infierno así de que está entre los dos el alma lo que sucede cuando usted muere es lo que sucede con un pájaro yo siempre pongo el ejemplo de este del pájaro ustedes nunca han visto volar un pájaro con maletas ¿cierto? un pájaro con morral entonces eso le pasa al alma el alma que está llena de apegos a la tierra no puede volar es un pájaro con las alas mochas llena de carga y ahí queda en el purgatorio hasta que pueda crecer las alas y volar hacia Dios y ¿por qué no puede volar? porque es que tiene mucha carga entonces esa paloma está pesada esa paloma no puede tomar vuelo y es lo que le sucede a esa pobre paloma entonces cuando uno empieza a derrotar desde ahora todas las cosas que lo pueden atar al purgatorio pues basta con que empiece para que usted empiece a darse cuenta les di un ejemplo de las cosas materiales porque en las cosas materiales se llegan a las espirituales ¿por qué razón hay tanta gente confundida? mire que yo viajo por entre la iglesia por muchos países y encuentro el mismo cristiano en todas partes sin importar si es alemán italiano canadiense colombiano peruano lo que sea es el mismo cristiano con la misma miseria humana y también con las mismas necesidades espirituales ¿qué pasa con la gente? ¿por qué razón no crecen espiritualmente? ¿por qué razón tantos cristianos van para el purgatorio? porque no hacen los ejercicios correctos uno no puede construir una casa empezando por el techo entonces hay personas que se convierten por ejemplo se renuevan porque han estado todavía en iglesia pero de repente se renovaron todos y empezaron a buscar ya un crecimiento espiritual entonces se llenan de prácticas religiosas y se llenan de cosas peregrinajes y cosas y cosas pero por dentro siguen todavía angustiados porque no cambian no cambian no cambian y lo que pasa es que no empiezan por la base ¿cuál es la base? primero si usted está tan renovado si usted realmente quiere cambiar y todo ¿por qué no deja primero los vicios que tiene? porque si no hace eso ¿para qué continúa? si no le va a servir para nada o sea si usted no es capaz de dejar un vicio o sea si usted no es capaz de dejar un vicio ¿cómo va a ser capaz de conseguir una virtud? no puede porque si no se deja el vicio no se consigue la virtud entonces hay que empezar por dejar el vicio primero para que uno pueda decir estoy creciendo espiritualmente ah que yo tengo un vicio de convertirme en el alma víctima de la familia porque hay personas que son el alma víctima de la familia que no se les pueden decir blanco porque no era el momento para decirles blanco aunque fuera blanco hay que decirles ¿qué color quieres? sí porque si no se desboronan ¿cierto? entonces eso si no puedes cambiar eso no camines más porque ¿para qué? si no has hecho nada hay que cambiar eso hay que cambiar eso de que sin importar lo que siento por dentro si es blanco es blanco y le voy a aceptar a todo el mundo que sí es blanco ¿no? y eso y eso es lo primero que se supera después si tengo la tendencia a siempre revelarme a todo lo que la gente hay personas que tienen esta tendencia bueno digamos usted es parte de una familia hijo, papá, mamá todos y hay uno de los hijos que cada que organizan algo y él no estaba cuando llega dice pero yo no estaba acá entonces y las decisiones que se tomaron entonces no sirven porque no estaba ahí ¿cierto? y es un conflicto con esa persona siempre en la familia porque tiene esa persona tiene que ser como reconocida permanentemente en persona para poder que las cosas funcionen y es un conflicto en la familia porque todo el mundo le cuida a él dice hay que llamar a Pedro porque si no está Pedro ¿para qué hacemos todos si no lo daña? después no lo daña todo entonces sin Pedro no se pueden hacer las reuniones ¿ves? y ese entonces Pedro tiene que superar ese defecto después que usted tiene un genio horrible porque no le gustan que griten que no le gusta esto que le quita la paciencia que le mueven las cosas donde las dejó entonces con eso se le daña el día ¿quién me movió en las cosas en mi escritorio? y estos son defectos son vicios todos son vicios fíjese que uno tiene que trabajar en todas esas cosas una por una manejarlas con mucho cuidado para que entonces haya un verdadero crecimiento espiritual si esas cosas no se superan uno no está caminando hacia la luz se está quedando atacado en el purgatorio ese es el purgatorio ese es nada menos que el purgatorio es ese de eso se construye el purgatorio de todas esas pataletas de esos vicios de esas imperfecciones humanas de esa inseguridad de esa falta de paciencia de tolerancia de confusión la tola confundido de ofenderse constantemente mire uno de los defectos más horribles y que más purgatorio trae es el mantenerse ofendido y confundido esas dos palabras son peligrosas como usted no se puede imaginar porque mire si usted quiere saber cómo se defiende un ser humano para que no le toque nadie por dentro la palabra favorita a esa persona estoy ofendido o confundido una de las dos porque si es muy suavecito le dice que está confundido y si no es muy no le pone mucho cuidado a cuidarse en lo que dice estoy ofendido cierto una de las dos las dos quieren decir lo mismo exactamente iguales cuando una persona dice ¿sabes qué? quedé confundido con lo que hiciste está ofendido está ofendido cierto porque si no no estaría confundido solamente se confunde el que se ofende es tan sencillo como ese pero uno disfraza su naturaleza humana y le pone un poco de arbolitos por allá y trae a presentar las cosas todas delicadas y con una santidad increíble pero uno le ve en los ojos que por dentro está que se muere la ira si me entiende que está por allá hirviendo de la ira entonces esas cosas hay que limpiarlas todas eso hay que sacarlo del alma porque eso pervierte el alma la pudre y además le hace daño a los demás por eso nada de esos juegos esas cosas tienen que salir de nosotros eso hay que sacarlo todo 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 de adentro y nos hace daño y nos da purgatorio y purgatorio doloroso porque no es sincero no es amor eso es desamor le quita luz al alma le quita luz a las otras almas porque imagínense si usted llega le dice a otra persona estoy confundido entonces el otro ya dice y ahora como va para quitarle la confusión y vuelve a repetir todas las cosas otra vez y sin embargo se va confundido todavía porque todavía está ofendido entonces hasta que no perdone hasta que no perdone de verdad no se le acaba la confusión la confusión es falta de perdón eso es todo porque digamos una persona le ofende a uno y uno tiene dos posibilidades dos posibilidades de ir y decirle me ofendiste y me siento horrible tengo rabia esto 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 entonces la persona dice perdóname mira arreglemos esto y uno empieza a mejorarse un poquito y estoy hablando de un cristiano que está en gracia de Dios porque hay otro que le pega un par de puños y se acabó pero pero una persona una persona que está con Dios acepta que el otro vino a decirle estoy furioso no te puedo ni ver ni nada yo no sé si te voy a poder perdonar y esto y así entonces el otro está ahí uy ojalá pero mira no tranquilo no que no que no y bueno y al final todo eso se puede arreglar y ahí si hay un verdadero perdón pero si usted coge y disfraza todo eso y lo trae mira estoy un poco confundido con lo que pasó ayer el otro dice déjame explicarte a ver donde te confundiste es que no sé ni por donde empezar es que esta que se muere la ira entonces y el otro tratando de explicarle por algún lado eso no funciona si me entiende y se pueden quedar en esas entrevistas por ahí 20 años por ahí cada 10 meses yo no he podido superar la confusión que tuve es claro si no ha podido perdonar cierto no ha podido entonces la realidad es que todo eso construye purgatorio esa es la pavimentación del purgatorio más asqueroso más doloroso eso eso exactamente porque eso cuando el alma se separa del cuerpo se encuentra con ese monstruo y empieza a ver las caras de todas las personas donde fue a decirles que estaba confundido cuando lo que tenía era rabia entonces uno dice ay perdóname ya que que lo van a perdonar si no lo oyen no lo ven ya no hay nada que hacer es un dolor impresionante indescriptible por eso tenemos que empezar a construir la casa espiritual desde la base hay que empezar primero por derrotar el vicio para convertirlo en virtud para así construirnos como almas fuertes y poder nosotros caminar con una santidad sabemos que la santidad no se logra en plenitud hasta la muerte pero si sabemos de que la santidad es el camino de la obediencia si nosotros obedecemos los mandamientos si nosotros hacemos un esfuerzo todos los días de perdonar y de tener todas las virtudes alimentadas pues estamos caminando en santidad porque esa es la santidad nosotros vemos ejemplos de San Pablo cuando le escribe a las iglesias y dice a los santos de Tesalonia y lo habla con toda seguridad porque es un apóstol que es un trueno y dice a los santos de Tesalonia está hablando de las personas vivas o sea de que estamos hablando de las personas que le obedecen al Señor que viven con el Señor y para el Señor y que testifican su fe y que son testimonios de la luz de Dios son santos viven en santidad no están perfectos porque no están en plenitud hasta que no mueran pero viven en santidad y por eso esas personas pueden sanar a otros esas personas pueden aconsejar verdaderamente o que el Espíritu de Dios se mueve entre ellos el Espíritu de Dios habita en ellos es el Señor el que vive en ellos y por lo tanto cada que una persona viene con una necesidad el Señor habla a través de ellos inmediatamente porque el Señor está ahí perfectamente porque esa persona es obediente y por lo tanto un alma que llega en penas en necesidades y pregunta algo el Señor le contesta a través del apóstol y esa es una garantía que Dios da porque así es yo no como dice San Pablo ya no soy yo el que vive sino Cristo que vive en mí y esa es la realidad del apóstol la realidad del hijo que obedece y con esto terminamos esta reflexión del purgatorio yo les puedo hablar del purgatorio tres años sin parar porque es que es un tema muy largo es un tema que se puede profundizar mucho yo estoy preparándome para escribir un libro sobre eso ven estas reflexiones así ¿no? porque hay muchos libros del purgatorio pero son testimonios de almas que han aparecido o relatos de los místicos también de manifestaciones pero lo importante yo creo en este momento de la vida es hacer un libro que dé detalles de cómo evitar purgatorio y cuánto purgatorio tenemos ya en el corazón y eso es importante hacerlo vamos a pedir al Señor que con la palabra selle todo esto el Señor nos lleva al Evangelio según San Mateo en el capítulo 6 versículo 19 el verdadero tesoro no os amontonéis tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbre que corroen y ladrones que socavan y roban amontonados más bien tesoros en el cielo donde no hay polilla ni herrumbre que corroen ni ladrones que socaven y roben porque donde esté tu tesoro allí estará tu corazón palabra de Dios este es capítulo 6 versículo 19 del Evangelio según San Mateo pues si nosotros queremos saber si el Señor confirma ay no ay no 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 Gracias por ver el video.